MÚSICA Pero ayúdenme, ayúdenme a sobrevivir Que vaya el sol para mi hambre Yo quiero un insi, un insi, por favor Yo quiero un insi, un insi, por favor MÚSICA Para todos los años de la vida de Lima y de todo el Perú Y para el río, por el río Soy de un barrio pobre, que voy a la ciudad En busca de caridad, ofreciendo mi canción Bendiga no morir, me obliga la miseria Yo cometí un delito, es que ayúdame por favor Pero ayúdenme, ayúdenme a sobrevivir Que vaya el sol para mi hambre Yo quiero un insi, un insi, por favor Yo quiero un insi, un insi, por favor ¡Suscríbete al canal!